Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya os dije estos días que iba a grabar varios vídeos. Uno de ellos era sobre la cetosis porque el 30 de abril me propuse comenzar una dieta cetogénica sencillamente con el único fin de probar yo en mí mismo pues qué sentía a nivel del organismo, a nivel de mi día a día, a nivel de rendimiento en el gimnasio. Entonces voy a explicar un poquito pues qué es lo que he sentido desde el 30 de abril que comencé la etapa de cetosis hasta hoy que es día ya 26 de mayo. Aunque bueno ya estos días digamos que la estoy cortando porque estoy metiendo más frutas y demás. En primer lugar para el que no sepa lo que es la cetosis, la cetosis es un estado metabólico en el que hacemos que entre nuestro cuerpo cuando restringimos los carbohidratos hasta un nivel bastante elevado. Normalmente para poder entrar en cetosis hay que reducir los carbohidratos a entre 15 y 30 gramos al día como mucho aunque bueno en la literatura pues difiere un poco, cada metabolismo es un mundo, hay gente que soporta 50, hay gente que llega a soportar incluso 80 gramos de carbohidratos y sigue estando en cetosis. Entonces pues bueno, eso depende un poco de cada persona, pero la norma general es que para entrar en cetosis una persona tiene que consumir entre 15 y 30 gramos al día. A la cetosis, como os digo, se entra restringiendo los carbohidratos y la dieta cetogénica es una dieta que la peculiaridad que tiene es que es alta en grasas, normalmente entre un 65 y un 75% de las calorías que ingerimos tienen que venir de las grasas, un 20-25 de las proteínas y lo restante de carbohidratos. Normalmente los carbohidratos para llegar a una cifra entre 15 y 30 al día, aunque puedes meter cualquier cosa pues lo recomendable es que ya de meter metas cosas que tengan fibra y en definitiva pues sobre todo verduras crudas y poquito más, quizá algún trozo de fruta muy pequeño pero no es casi nada recomendable. No me voy a enrollar mucho en qué es la cetosis, simplemente os dejo un vídeo en el que pues de los programas que grabo los lunes en Es Radio hablé sobre la cetosis y también os dejaré enlaces en la descripción explicando exactamente qué es la cetosis y en qué consiste una dieta cetogénica pues con un poco más de detalle de lo que acabo de explicar ahora. Bien, dicho lo cual, el segundo punto que quería tratar es por qué hice o por qué he probado hacer una dieta cetogénica y qué he experimentado yo en mí. Lo que dice la ciencia ya os lo he dejado en los comentarios, pero yo quería experimentar en mí mismo qué sentía, qué sensaciones tenía en mi día a día, etc. Entonces, en primer lugar vuelvo a repetir que yo sencillamente la quería probar con el único fin de ver qué sentía, es decir, no la hice ni con un objetivo estético, ni con un objetivo de pérdida de peso, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Pero bueno, he de recalcar en ese caso que las dietas cetogénicas sí que suelen tener mayor pérdida de peso en las semanas iniciales básicamente porque te descargas de glucógeno muscular, pero que a nivel de pérdida de grasa, siendo una dieta hipocalórica, se pierde el mismo porcentaje graso que si no fuera cetogénica. Dicho esto, ¿qué experimente yo? Bueno, pues en primer lugar os quería comentar qué es lo que yo viví en el día a día. Yo tardé en entrar en cetosis más o menos unos 7 días. Lo supe porque compré unas tiras que venden en la farmacia, que tú pues orinas en ella y si se pone de color morado significa que entras en cetosis y si no, pues es que no estás en cetosis. Entonces me costó más o menos 6 o 7 días. El tiempo que tarda cada persona en entrar en cetosis depende de varias cosas. Por una parte, del nivel de glucógeno muscular que es capaz de almacenar. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que normalmente está acostumbrada a entrenar va a tener unos depósitos de glucógeno con más capacidad y va a costar más que entre en estado de cetosis. También depende de los carbohidratos que estabas ingiriendo hasta ahora. De el nivel de ejercicio físico que estás realizando. A más ejercicio aeróbico que hagas y, por ejemplo, pues más entrenamientos tipo triseries, biseries que hagas en el gimnasio, pues antes vas a depretar el glucógeno que tienes y antes entrarás en cetosis. Pero bueno, eso ya depende de la prisa que tenga uno en entrar en cetosis. Yo en concreto 6 o 7 días tarde. ¿Qué noté? Pues esos primeros 6 o 7 días lo que noté fue, de todas las cosas que dicen que pueden suceder, de cefaleas, vómitos, mareos, pérdidas de fuerza, orinar más, que el olor de la orina sea más fuerte o del sudor, experimenté varias cosas. Por una parte sí que tenía que beber más agua, pero esto es lógico porque al no ingerir carbohidratos pues se retiene menos agua en el cuerpo y se necesita más agua, con lo cual, pues bueno, más o menos estaba consumiendo entre un litro y un litro y medio más al día. Mareos no tuve. A nivel de la orina pues sí que como que empezaba a oler un poquito más fuerte, tampoco una exageración. Y a nivel de sudor yo sudo muy poco, pero es cierto que lo poco que sudaba empezaba a oler más que antes. De hecho, antes no olía nada y durante esta etapa pues sí que olía un poco. No es que fuera atufando por ahí, pero yo por lo menos sí lo olía. A nivel de cefaleas o de dolores de cabeza, sí que es cierto que yo nunca había tenido, vamos, no suelo frecuentar dolores de cabeza ni aunque tenga muchísima carga mental ni nada. Y sin embargo, con la cetosis pues ha habido 3-4 días que sí que me ha dado cefalea. De hecho hubo uno de ellos que fue cuando fui a arbitrar a Madrid, que también es cierto que descansé muy poco. Me dio una cefalea terrible, pero aunque esto no sea científico y simplemente sea una experiencia mía, cuando bebía agua se me pasaba. Es decir, normalmente me acababan dando dolores de cabeza los días que bebía menos agua. Entonces, no sé si estará ligado o no a esto, pero a mí por lo menos es lo que me pasaba. Quizá, no sé si sería coincidencia que bebía agua y se me pasaba, pero cuando digo bebía agua es que bebía bastante agua, porque había bebido bastante poca cuando me daba. Entonces, eso a nivel de lo que yo he experimentado. A nivel de comidas, a mí me gustan mucho las frutas y pensaba que las iba a echar mucho de menos, pero la verdad es que no las he echado mucho de menos. Aunque he de decir que ahora estos días que estoy cortando, lo que más me apetece es poder tomar más tomate en la ensalada o cosas de ese tipo. Aunque parezca una chorrada, realmente es lo que más me apetece. Pero más cosas, a nivel de saciedad, he estado muchísimo más saciado y he tenido muchísima menos ansiedad que cuando he hecho una dieta hipocalórica bastante más restringida en calorías. Que eso es otro tema que también quería comentar. Bueno, yo he estado haciendo dos comidas, o sea, ayuno intermitente como siempre. Y ya os digo, yo llegaba a la hora de cenar y al meterme unos platos ahí, pues con pollo, bacon, queso y huevos, pues es que me iba a la cama llenísimo. O sea, con una sensación de saciedad muy alta. Lo que sí he experimentado a nivel de peso corporal y de pérdida de volumen del cuerpo. He perdido volumen porque el cinturón de las sentadillas lo he tenido que apretar más. De hecho, he llegado a ponerlo en un punto, lo que pasa que lo he desajustado porque estaba ahí a medias, en el que nunca lo había puesto porque nunca me entraba, que era en el último. Entonces, perder he perdido. Lo curioso, que yo normalmente para perder cuando estoy en un peso ya bastante bajo, en un porcentaje bastante graso de grasa, rondaré normalmente durante el año rondo 9 cuando menos, yo creo, y unos 10 largos, prácticamente 11, cuando llego a pesar 62 kilos, 61 kilo y medio, más o menos por ahí. Pero bueno, ya sabéis que siempre suelo rondar entre 58 cuando compito y 61-62 máximo, no paso de ahí. Lo que os iba a decir, las calorías. Normalmente cuando sigo una dieta normal, de hecho suele ser una dieta en la que tengo varios días bajos en carbohidratos y algún día alto, pero vamos, no suelo sobrepasar los días normales de 150 gramos de carbohidratos, yo tenía que hacer un protocolo que eran, más o menos, 3 días a 1000-1100 calorías, 3 días a 1200-1400 calorías, y un día 1600-1800 calorías y así bajaba. Bueno, pues con la dieta cetogénica he seguido más o menos una media de entre 1700 y 2000, más o menos 2000-2100 calorías y bajaba. O sea, mi organismo a nivel de quema de grasa, como combustible, parece ser bastante eficiente, al igual que a nivel de sensibilidad a la insulina es malísimo. Supuestamente, con esto que he hecho, he tenido que mejorar la sensibilidad a la insulina. Ya os lo diré en siguientes vídeos si noto algo de esto o no, porque es fácil de comprobar. Bueno, todo esto es lo que he experimentado a nivel personal, del día a día y demás. A nivel de rendimiento, que lo quería comentar, los primeros 7 días me costaba más, no perdía fuerza, pero me costaba más descansar entre una serie y otra. O sea, es decir, tenía que descansar más tiempo entre una serie y otra. No era suficiente con descansar entre 2 y hasta 5 minutos. Había días que tenía que descansar en los entrenamientos 7 u 8 minutos, porque no podía realizar la siguiente serie. Pero vamos, quitando esto, yo iba con energías al entrenamiento. Lo curioso es que cuando pasaron 8 días, como que ahí, para mí, fue el momento en el que me adapté. Y cuando estaba entrenando me di cuenta que no tenía ya que esperar tantísimo tiempo entre una serie y otra. No tenía que descansar tanto. Con descansar lo que descansaba anteriormente, ya era más que suficiente. Así que, a nivel de rendimiento, por mi parte, muy bien. Pero vamos, que os digo varias cosas. Por una parte, lo que he contado de las calorías depende muchísimo de la persona. Si una persona tiene mala sensibilidad a la insulina, pues es posible que le pase como a mí. Y que metiendo un poco más de calorías, siga perdiendo peso y grasa. Si una persona tiene muy buena sensibilidad a la insulina, lo que puede pasar es justamente el efecto contrario. Es decir, que no logren rendir bien metiendo grasas, que se encuentren bastante mal o bajos de energía durante el día. En definitiva, cada persona es un mundo y a cada persona le va esta dieta de una forma diferente. Quiero recalcar varias cosas. Por una parte, vuelvo a repetir que esta dieta no tiene ninguna ventaja sobre una dieta low carb frente a la pérdida de grasa. Eso lo quiero recalcar. Luego también quiero recalcar que nadie se ponga a hacer pruebas si no tiene conocimiento previo de... bastante conocimiento de nutrición y de los valores nutricionales de los alimentos. Porque hay mucha gente que yo veo que dice que está haciendo o que cree que está haciendo dieta cetogénica y lo que están haciendo es comer bastantes verduras, bastantes proteínas y casi nada de grasas. Eso no es una dieta cetogénica, ¿vale? Tened mucho cuidado porque si eliminamos las grasas en una dieta supuestamente cetogénica podemos tener bastantes problemas a nivel del organismo. Más cosas. Yo he estado prácticamente cuatro semanas. No he querido estar más porque podía haber seguido, pero yo creo que si lo que quería era ganar un poco de flexibilidad metabólica y enseñar un poco al cuerpo a utilizar las grasas como energía, pues con estas semanas ya ha sido más que suficiente y alargarlo más igual lo que supondría sería que en lugar de mejorar la gestión de los carbohidratos y demás, pues lo que haría sería empeorarla. Entonces, pues bueno, he decidido cortarlo aquí. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues lo que voy a hacer yo ahora es seguir una estructura que como yo sé que las grasas me vienen bien, bien, pues en mi día a día intentaré, tanto cuando cuente las calorías al milímetro como cuando no, que sean los días de máxima actividad física, vamos, intentaré que a lo largo de la semana todo sea low carb, o sea, más o menos haya dos, tres días que ronde los 50-60 gramos de carbohidratos, otros dos, tres días que ronde como máximo los 100-120 y solo un día que llega a 150-180 como mucho gramos de carbohidratos, solamente un día y que sea el día que más actividad tenga. Así que nada, espero que... No sé si me he dejado algo en el tintero porque decidí grabar este vídeo andando porque es que si no, no lo iba a grabar porque tengo muy poco tiempo durante el día y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, pues me lo comentáis. Yo os voy a dejar un diario con las comidas que yo hacía, algunas eran bastante monótonas pero porque me gustaban y también me dejaré el diario The Fat Secret que saqué pantallazos a todos los días para que el que quiera, pues que lo gée. Pero luego esto cada uno lo tiene que adecuar a sus necesidades. Y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, pues me lo dejáis en los comentarios y ya pues grabaré otro nuevo vídeo o os contesto ahí mismo. Así que nada, a ver si me pongo a trabajar. Un saludo a todos.